Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot. En este video quiero compartirte una reflexión o un descubrimiento que tuve. Bueno, yo llevo muchos años leyendo el tarot, más o menos 25, harto. Y hasta hace poco yo realizaba mis lecturas de tarot de una forma habitual, en la que simplemente agarraba el mazo completo de 78 cartas y con ellas hacía la lectura. Así normalmente. Pero hace poco tiempo recordé una práctica que muchos tarotistas hacen y que yo no recuerdo por qué, pero dejé de hacerlo muy al principio. No me acuerdo por qué dejé de hacerlo. ¿Cuál es esta práctica? Es la práctica de escoger un significador. ¿El significador qué es? Es una carta que va a representar a la persona que está consultando. Si ustedes mismos están haciendo una lectura para ustedes mismos, pueden escoger una carta de entre las cartas cortesanas, o sea, de entre los pajes, las reinas, los reyes y los caballeros, alguna de ellas que los represente, que ustedes sientan que por algún motivo representa la forma como ustedes se sienten en este minuto o como se sienten con respecto a la situación por la que van a preguntar. Entonces, por ejemplo, ya, yo aquí extraje algunos ejemplos así rápidamente y justo salieron, bueno, un paje, una reina, un rey y un caballero. Caballero de bastos, la reina de copas, el rey de copas y el paje de copas. Los pajes generalmente representan a niños o personas muy jóvenes, personas que están en el colegio, por ejemplo, en la escuela. Los reyes, hombres más maduros, más grandes, que ya están más consolidados. Las reinas, mujeres, mujeres adultas por lo general. Y los caballeros representan tanto a hombres como mujeres jóvenes, digamos ya joven, no adolescente, sino que ya más, un poco más, entre joven y adulto en el fondo, entre joven y adulto más, mayor. Y bueno, la idea es que cuando ustedes van a hacer una lectura, van a escoger una de estas cartas cortesanas, de las copas, de los bastos, de los oros o de las espadas, y la van a poner al centro de la lectura. Imagínense que yo voy a hacer acá mi lectura y escogí yo el caballero de bastos porque siento yo que me siento así, como con mucha energía, con ganas de hacer cosas, pero siento que todavía no me he consolidado, todavía no soy una reina ni un rey. Entonces, me identifico con esta carta, por ejemplo, con respecto, no sé, al amor o a los emprendimientos, qué sé yo. Luego, una vez que ya escogiste tu significado, vas a tomar el resto de las cartas. Y estas cartas van a ser un total de 77, porque en total la baraja del tarot son 78 cartas. Si tú sacas una, quedas con 77 cartas en la mano. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención. Yo, la verdad, es que nunca he sido muy adepta a la numerología. A mí me gusta mucho el tarot, pero la numerología como que nunca me llamó tanto la atención. Pero, últimamente, como se me repiten muchos números, yo creo que a muchos de ustedes les debe estar pasándose un buen tiempo, que miran en la hora y aparecen las 22.22, o las 12.21, y como que empecé a andar con esta idea de los números. Y tal vez por eso me acordé y tomé en consideración el hecho de que cuando yo saco el significado quedó con 77 cartas. Y el número 77 a mí me llama la atención. Bueno, busqué el significado del número 77 y les voy a leer un poco de lo que encontré en una página web. y que no deja de ser interesante, se los voy a leer acá. Dice, el 77 está definido con la energía de los estudios, de reflexionar una idea, del conocimiento, el espíritu, el misterio, la sensibilidad, la reflexión, lo místico, lo callado, el consejo, el análisis. Voy a saltarme algunas cosas porque son muchas. La enseñanza, el pensamiento profundo, la creencia, la sabiduría, la clarividencia, la discreción, la filosofía, la meditación, la investigación. Representa el 77, la elevación del hombre sobre la materia hacia lo espiritual. Es interesante que, quedando con 77 cartas en una lectura de tarot, se supone que al hacer esta práctica, las lecturas son aún más acertadas que cuando las haces incluyendo los 78, porque es como, podríamos decir, desde un punto de vista como místico, es un número mágico, es un número que tiene que ver justamente con todo lo que nosotros buscamos cuando hacemos una lectura de tarot. O por lo menos, a mí me hace sentido, para mí el tarot no solamente sirve para saber qué va a pasar, cómo se viene mi suerte, que está bien, pero creo que eso es quedarse con poco. El tarot es una herramienta justamente de reflexión, de autoconocimiento, de entender un poco más allá las cosas, de entender que a veces, lo que yo quiero lograr en la vida, por ejemplo, tiene que ver con un cambio que yo mismo tengo que implementar en mí mismo. Eso para mí es espiritualidad. Yo no me considero una persona religiosa, de hecho, me considero una persona agnóstica, ni atea, ni creyente, no tengo idea, no tengo una religión, pero sí me considero una persona espiritual. ¿En qué sentido? En que el espíritu es lo que nos permite, o lo que representa, es esta capacidad que tenemos los humanos, de salirnos un poco del plano de las cosas cotidianas, digamos, de los intereses personales, y todo esto, y mirar un poco desde arriba, y tratar de entendernos un poco más, tratar de entender un poco más a los otros, tratar de entender lo que nos pasa, y no quedarnos solamente en el drama, o en la teleserie, como lo llamo yo, ¿no es cierto? Tener esa capacidad de elevarme un poco, y creo que a eso se refiere acá, donde dice, representa la elevación del hombre sobre la materia, hacia lo espiritual. La materia, yo no tengo nada contra la materia, al contrario, me encanta la materia, pero creo que a lo que hace alusión aquí, es a que cuando una persona asume, o toma este camino, de poder elevarse por encima de las cosas cotidianas, mundanas, y hacer reflexiones un poco más elevadas, su vida también se transforma para bien, y creo yo que el tarot es una herramienta justamente para eso, va a depender de cómo lo enfoquemos, pero bueno, todo esto es una reflexión un poco abierta, no saco ninguna conclusión, simplemente les comparto algo a lo que llegué, siguiendo un poco mi intuición, de sacar el significado, de dar con las 77 cartas en la mano, realizar la lectura con las 77 cartas, y no con 78, y bueno, me encuentro con esta sorpresa, el número 77, que según esta página web, es un número que efectivamente tiene mucho que ver, con la función que cumple el tarot para mí, así que bueno, los dejo con esta reflexión, no sé si los impide, no sé si les interese, espero que sí, pero no deja de ser curioso, ¿verdad? Así que bueno, me despido, hasta un próximo video, siempre invitándolos a que cuando quieran, yo les pueda hacer una lectura de tarot personalizada, solamente tienen que pinchar el link, que está acá en el video, y nos vamos a comunicar directamente, para realizarla, así que bueno, me despido por ahora, y espero que estén muy bien, ¡Chau, chau!